1, 2, 3 y 1, 2, 3 ¿Cuánto fue el 1, 2, 3? ¡Qué perra suave! ¡Mónio de ese coronel ratití! ¡Perozón! ¡Canción! Al mallarle aquí a allá, y no importa qué lugar Soy el mismo que hago el maturrá 1, 2, 3, 3 Con un aire muy marcial, con un aire muy marcial La patrulla de la selva Nunca vamos a pelear, todos ellos a emparchar En lugar de irnos a divertir Un, dos, tres, y... Una segunda descansar ¡Esperen! ¡Deténganse! ¡Gol!